Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ella Dice, Curiosities. Las últimas semanas, Scott Dicek no ha dejado de ser noticia. A finales de abril, diversas fuentes difundieron que el chico se había internado en un centro de rehabilitación de Colorado, aparentemente para tratar algunas de sus adicciones. Pero poco después, se supo que la también estrella de Keeping Up With The Kardashians había abandonado el lugar precisamente porque su paso por esa institución de ayuda se había filtrado mediante fotos a los medios. Luego, ya entrados en el presente mes, el empresario volvió a ser el centro de atención cuando se comenzó a rumorear que se había separado de su pareja, Sofía Richie, y ahora nuevamente ocupa a los titulares de los portales de espectáculos debido a que desde hace unas horas se especula que ha reanudado su romance con Kourtney Kardashian. El pasado martes, Scott celebró su cumpleaños número 37, y aunque no llevó a cabo una gigantesca reunión como las que normalmente acostumbra, algo que llamó mucho la atención es que pasó la fecha en compañía de la madre de sus hijos, pues para algunos fanáticos como que fue demasiada casualidad que los ex se intimaran justo después de que él dejara atrás a su novia de casi tres años. Aunque ninguno de los dos lo confirmó, se sabe que para conmemorar el gran día de Dizek, los famosos hicieron un viaje a Utah con sus tres hijos, Mason, Penelope y Brain, debido a que cada uno publicó fotos estando en dicho lugar a través de sus respectivas cuentas de Instagram. Sin embargo, pese a que debido a ello muchos ya han comenzado a echar a volar su imaginación, la verdad es que Dizek y Kardashian están muy lejos de reanudar su romance. A lo largo de los años que llevan separados, estos ex han mantenido muy buena comunicación debido a que independientemente de los múltiples problemas que se suscitaron entre ellos saben que sus hijos son lo primero. Así que lo importante ante todo siempre ha sido que ellos se encuentren bien. Apenas en el 2019, durante una entrevista, Dizek aseguró lo siguiente, creo que mis problemas no deberían afectar a mis hijos. El hecho de que su madre y yo no pudimos llegar a ser una pareja perfecta no debería tener nada que ver con los niños. Ellos no se merecen nuestros errores, así que ambos acordamos que la mejor manera de llevar la paternidad separada es llevándonos bien. Y esto cobra sentido ante el hecho de que Kearney en su momento hizo el esfuerzo de fraternizar con Sofía Richie cuando ella y Scott estaban juntos, al grado que incluso en más de una ocasión salió de vacaciones con ellos. De modo que el que ahora estén pasando un tiempo juntos es algo que responde más bien a la excelente relación de compañerismo que se ha generado entre ellos. Scott estuvo dispuesto a internarse en una clínica hace unos meses porque no está pasando por un buen momento. Él ha estado pidiendo ayuda y Kearney ha respondido a su llamado. Ella sabe que cuando él pasa tiempo con sus hijos, siempre consigue sentirse mejor, así que está siendo amable y se ha hecho presente desde su salida de rehabilitación, mostrándole mucha simpatía, pero única y exclusivamente en plan de buenos amigos, no como una pareja. Así que bueno, por mucho que algunos fans deseen lo contrario, ellos en este momento siguen siendo solo ex. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.